Cumbia Por que me pides amor, ahora que ya te fuiste de mi Por que me pides amor, no termino sin nada que decir Por que me pides amor, no te das cuenta cuando sufrí Por que me pides amor, si pides conmigo no lo puedo resistir Y que mas quieres de mi, si me perdonas te decido Nada me importa de ti, el amor que te ofrecí Y tú lo echaste tan oído ¿Y qué más quieres de mí? Con ojos tu y vos crecían Nada me importa de ti, tanto amor que yo te di Sin saber que te perdía ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Campión del sur! ¡Uy, uy! ¡Como dice prima! Porque me pides amor No te das cuenta cuánto soy Por ti yo dejé todo Y de conmigo no lo puedo resistir ¿Y qué más quieres de mí? Si me perdonas me decido Nada me importa de ti, el amor que te ofrecí Y tú lo echaste tan oído Y tú lo echaste tan oído ¿Y qué más quieres de mí? Todo crecía Nada me importa de ti, tanto amor que yo te di Sin saber que te perdía Sin saber que te perdía